... Pues en el programa de hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta el Mercado de Abastos de Guadalajara... ...para ver esta exposición que estará activa hasta el 29 de septiembre, podemos verla, estamos con Pedro Pradillo... ...es el responsable de Patrimonio Cultural de aquí de Guadalajara y nos vas a explicar un poco... ...qué es lo que podemos ver hasta ese 29 de septiembre. Pues claro que sí, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta este espacio medarde. Bueno, pues en realidad, como se puede ver, hay una serie de paneles en los que se reproducen ilustraciones... ...realizadas por Carlos Sánchez Tegán Valls, a excepción de este lienzo que está detrás de ti... ...que es un cuadro que realizó de su esposa Paquita Montero, luego muy retocado por su hijo... ...los Santi Esteban Montero, claro. Y este estuvo presidiendo la casa de los Santi Esteban durante muchísimos años. Y hoy en día, pues como todo lo que había en esa casa, es propiedad del ayuntamiento. Y bueno, está a falta de un poquito de restauración para que vuelva a tener el lustre... ...que ha tenido este cuadro desde que fuera pintado en 1929. También tenemos las diferentes láminas de las que hemos estado hablando, que si te parece podemos ir haciendo un recorrido por todas ellas. Y nos vas explicando un poco de lo que podemos disfrutar hasta ese 29 de septiembre... ...que todavía nos queda tiempo, pues para poder disfrutar de todo esto que hay aquí. Claro, por supuesto. Primero habría que hablar un poco de quién es el personaje, ¿no? Que le tenemos aquí entre medias. Carlos Santi Esteban Valls era un muchacho que nació accidentalmente en Guadalajara... ...porque su padre era funcionario de la Administración del Estado. Su abuelo había sido marino, incluso fue gobernador de Fernando Pó, un hombre con un amplio currículum. Y su padre, pues tocó varias ciudades de la Península Ibérica como funcionario. Y la mayor parte de sus hijos nacieron en Guadalajara. Carlos nació en Guadalajara, luego la familia se fue a Madrid. Y con el tiempo, Carlos regresó a la ciudad donde nació porque consiguió una plaza como delineante en la Maestranza de Ingenieros. Y ahí es donde estuvo trabajando toda su vida, hasta su fatal muerte en 1932, un accidente de tráfico en las proximidades de Razbona, ¿no? ¿Por qué este muchacho merece este reconocimiento de esta exposición? Porque realizó un importante trabajo en la ciudad, en tres vertientes. Como veis ahí en el póster que ha anunciado la exposición, fundamentalmente como ilustrador gráfico. Ahí tenemos portadas de periódicos, carteles de ferias de Guadalajara y postales cómicas, además de una viñeta de flores y abejas. Él trabajó para todos los periódicos de la ciudad e intentó que sus imágenes salieran en la prensa nacional. Él también, además de ser caricaturista e ilustrador gráfico, también se preocupó de colaborar con las compañías de teatro que había en Guadalajara. Entonces, en aquella ciudad de los años 20, había más de 20 compañías teatrales. Él colaboraba fundamentalmente con la farándula, que era, digamos, el grupo artístico de las personas de mayor nivel social. Y para ellos realizó varias escenografías. Se ha conservado una fotografía de una de ellas, que es la que se reproduce en el panel, que es de la caseta de la feria. Y luego, como veis más abajo, hay distintas caricaturas publicadas en La Palanca, otro seminario de Guadalajara, donde aparecen los actores, el director de escena y algunos movimientos escénicos relativos a esas obras teatrales para las que él preparó esos diseños escenográficos. En definitiva, lo que vamos a poder ver en esta sala, si nos acercamos y disfrutamos de ese arte, de todas esas caricaturas, de todas esas portadas, es eso, es el trabajo que hizo a lo largo de su vida expuesto en una sala. Sí, de su breve vida, lamentablemente, como decía, fallezó con apenas 40 años en 1932. Hay otra vertiente que no podemos mostrar, que es la de transformador y decorador de espacios. Él, en los años 20, también fue muy cotizado porque las asociaciones culturales y la asociación de la prensa le pidió que decorara el teatro principal o el teatro del casino para los grandes bailes de sociedad. De eso, las fotografías que hay no nos permiten ver cómo era aquello. Según las crónicas de la prensa, eran magníficas las decoraciones, pero se perdió, así como las fotografías y, sobre todo, los apuntes y dibujos que él pudiera tener en su casa, que no se han conservado, lamentablemente. Al fin y al cabo es una breve vida, pero es una vida llena de cosas, de hitos. Muy divertidas, muy divertidas y muy simpáticas. Aquí tenemos tres paneles iniciales, uno con una interpretación del escudo de la ciudad para el programa de ferias de 1925, una de las postales, de las muchas que hizo, que ilustraban pequeños chistes, pequeños chascarrillos, siempre con dos personas enfrentadas, y luego uno de los pocos dibujos que se han conservado en la casa de Carlos Santi Esteban Hijo, que es donde hemos sacado la mayoría de las piezas, que es este marino tan extraordinario, una acuarela magnífica que hemos traído aquí la reproducción, el original, como fue el caso del lienzo de su esposa y madre de Carlos Santi Esteban Montero. También reflexionamos un poco sobre cómo eran los ilustradores de aquella época. Y hacemos una referencia a Jorge de la Guardia, que era el médico de Miedes y que colaboró en la prensa de la capital durante un tiempo, aunque él publicó sus primeras caricaturas en la Alcarria Ilustrada y la Tiencia Ilustrada, que eran dos periódicos que se publicaban en la Tiencia y Jadraque. Y bueno, ver un poco cómo eran aquellas caricaturas. También hemos dedicado un par de paneles a los hermanos de Carlos Santi Esteban Valls, es decir, a los tíos de Carlos Santi Esteban Montero. Y sabemos que el mayor José María, que firmaba J. Santi Esteban, hizo varias caricaturas que publicó en Flores y Abejas. Ahí tenemos una de Jacinto Benavente, de los hermanos Álvarez Quintero y del alcalde Miguel Fluiters, con una piqueta en la mano, porque durante su mandato se derribó parte de la calle Mayor. Y abajo dibujos de Julio, del pequeño de todos los hermanos, que nació en Teruel ya, en otro destino de su padre, que hemos localizado en la casa de Carlos Santi Esteban, ese dibujo a estilo penagos de una mujer con peineta, que en el reverso parece el retrato de ese muchacho de medio lado. Bueno, son de los pocos tesoros que han aparecido en la casa de Carlos Santi Esteban. Si te parece, vamos a irnos al final del recorrido. Sé que nos saltamos mucho, pero también no queremos desvelar tampoco mucho. Queremos que toda la gente de Guadalajara venga hasta el 29 de septiembre a ver todo. Y si te parece, vamos a ir haciendo nosotros el recorrido, pero nos vamos a mover al final para explicar unas cuantas cosillas de lo que es el final. Otro artista que quiero citar, que es Antonio Barbero Núñez, que es el mejor ilustrador gráfico nacido en Guadalajara de todos los tiempos. Fue colaborador, ha sido de Blanco y Negro, y del ABC, y de muchos periódicos ilustrados de la época, y es uno de los grandes, uno de los más grandes. Veis aquí algunas portadas que le hemos traído, porque es contemporáneo de Carlos Santi Esteban, y nos descubre cómo había otros artistas nacidos en la ciudad que también llegaban a los medios nacionales. La importancia al final de las personas que vivían en Guadalajara, que hacían vida y querían que su ciudad también tuviese un nombre, ¿no? Claro, y que eran muy creativos y que hacían cosas muy interesantes, y que lamentablemente con el paso del tiempo hemos perdido su memoria, ¿no? Y bueno, es obligación y responsabilidad de la concejalía poner en valor a aquellas personas que manifestaron y tuvieron un currículum y que hicieron obras muy creativas y muy singulares. Como tú bien dices, que no solamente enriquecían la vida cultural de la ciudad, sino que también sacaban nuestro nombre más allá de los límites provinciales. Pues vamos a desplazarnos un poco por aquí, nos cuentas un poco estas láminas, y Pedro, también dejamos a todos que disfruten de este arte y puedan acercarse aquí hasta el Mercado de Abasto. Sí, aquí tenemos cuatro reproducciones, tres portadas de la revista Nuevo Mundo, como ves muy diferentes entre sí los estilos, ¿no? Pero nos hablan de esa versatilidad que tenía Carlos Santi Esteban para afrontar su trabajo, ¿no? Era una práctica habitual de los circuladores de la época mandar dibujos a los grandes semanarios con la idea de que se publicaran. Y aquí, sin embargo, son de los años 20, finales de los años 20, y aquí tenemos, sin embargo, un dibujo muy anterior del año 17 publicado en Orbi, que es otra de las grandes revistas ilusas del momento, y vemos, bueno, pues una visita a una exposición de arte moderno. Y también de esos años, entre el 15 y el 18, tenemos una representación de esas postales con chascarrillos y chistes inocentes y sensibleros, bueno, que eran muy del gusto de la época, y que hoy todavía nos hacen abrir una sonrisa a nosotros también, cuando vemos las imágenes y vemos los diálogos que comparten los dos personajes representados. Pues esto es un poco lo que vamos a poder ver hasta el 29 de septiembre aquí en el Mercado de Abastos. Invitamos a toda la gente de Guadalajara y de fuera que quiera acercarse a ver esta maravilla, estas obras de arte, que van a estar aquí mucho tiempo y que tenemos que conocer. Por supuesto que sí, yo creo que es muy interesante y sobre todo muy divertido. En la zona esta de los chistes te lo vas a pasar muy bien. Pues Pedro, muchísimas gracias por hacernos ver toda esta exposición. Muchísimas gracias a vosotros y aquí estamos. ¡Gracias!